Bueno, pues después de la sorpresilla que os hemos dado, bueno, sorpresilla no, sorpresa, porque es que venga alguien nuevo a Real Virtual siempre nos llama mucho la atención y le queremos y la padrinamos y entre todos a ver si conseguimos que esto tire para adelante, nos metemos una semana más en la búsqueda del tesoro, la búsqueda de, como decía Indiana Jones, la X nunca marca el lugar, ¿no? Esa y esto tiene que estar en un museo. Bueno, pues esas dos frases, la de esta tiene que estar en un museo. Esa es muy del bibliotecario. Esa es muy del bibliotecario. ¿Qué tenemos esta semana que, según tú, debería estar en un museo virtual? Pues buenas tardes. Esta semana os traigo un juego clásico, el del cubo de Rubik, ese rampecabezas que consiste en ordenar las seis caras de un cubo de colores. Algo tan clásico como eso. Pues hay unas instrucciones por ahí que si dices que haces 2L, 3L, ¿no? Lo probaré en virtual a lo mejor. A ver, cuéntanos, Javi. Pues mira, el juego se llama Cubet, acabado en D, de dedo. Su creador es Mike Harris. Es un juego para visores Oculus Quest que está disponible de manera gratuita en Sidequest. Yo no sé si recordáis una película de los años 90, del 97, que se llamaba El cubo, Cube, en la que varias personas estaban encerrados dentro de un cubo que estaba conectado con otra habitación cúbica, que estaba conectada con otra habitación cúbica y había trampas mortales entre cada habitación. Pues esto es estar un poco ahí dentro de un cubo, pero afortunadamente sin trampas mortales. ¡Bien! ¡Ah, cómo que bien! Esa película, además, fui dos veces al cine y me daba igual de asco. Hay un cubo que nunca llegué a mirar de lo que pasaba dentro, que daba miedillo. Las permutaciones. ¿Cuántas permutaciones puede haber de movimientos? Esto era una gozada. Los que estéis viendo ya las imágenes de fondo, os podéis hacer una idea. Nos vamos a sentir como un personaje de aquella película, vamos a estar dentro de una habitación cúbica que está conectada con otras habitaciones cúbicas. Y es porque estamos en el interior de un cubo de Rubik. Es decir, hay que resolver el cubo de Rubik, pero no desde fuera manejando las caras, las piezas con nuestras manos, sino desde el interior. Lo que es una auténtica locura. Un auténtico desastre. Virgen, virgen. Para los que no nos estéis viendo, cada habitación tiene unas caras de colores y en algunas de ellas hay unas piezas triangulares que son pulsadores. Cuando los pulsamos, gira la pieza del cubo o gira la habitación, en este caso en la que estamos. De habitación a habitación nos movemos en gravedad cero, impulsándonos por las paredes. Es algo muy sencillo, pero que da unos dolores de cabeza impresionantes. Es muy, muy difícil resolver un cubo de Rubik desde el interior del propio cubo. Esto habría que mandárselo a los campeones del mundo. Eso digo yo, molaría. A ver qué tal lo hacen desde dentro. Que se sientan, sentir lo que es un cubo. Un rompecabezas. Eso es un cubo. Yo me volví loco. Al principio empiezas en una habitación en la que está el cubo de Rubik, digamos en miniatura. Hay que memorizar de qué manera se ha desordenado para luego poderlo ordenar. Claro, porque el cubo tiene 6x6, ¿no? El cubo tiene 6x6. 6x6, sí. Sí, sí, sí. O sea que... Sí, sí. Bueno, es una auténtica. Es tan fácil perderse. Hace falta un sentido de la orientación, habilidad espacial, memoria... Vale, no tengo ninguna de esas. No, no. Yo, o sea, tengo que reconocer que tuve que acudir a YouTube y a Twitter, a las redes sociales para pedir ayuda, porque yo llegué a pensar de que esto era una tortura psicológica como en la película, que no tenía solución, que me había metido ahí dentro y que no iba a conseguir salir, resolver el cubo. Pero no, se puede. Eso sí, lo que a un experto de estos speedrunners le costaba en la realidad resolver 30 segundos, un minuto, el cubo de Rubik clásico, a mí me confesó que había estado una hora para resolver esta versión virtual e inmersiva del cubo de Rubik. Es que hay 27 cubos ahí donde lo ves. O sea, tienes que trasladarte por 27 cubos. Ostras. O sea, de un sitio a otro. Es tomártelo con... Pues eso, con... ¿Hoy qué voy a hacer? La pena es que no sea persistente. Que no, o sea, que no puedas guardarlo, que no sé si puedes guardarlo y continuar otro día, porque claro, te tienes que acordar otro día de cómo están las piezas. Y no hay posibilidad de verlo desde fuera, ¿no? En ningún momento. No hay posibilidad de verlo desde fuera. Simplemente puedes tener la suerte o la habilidad de encontrar la habitación inicial para ver si los movimientos que has estado haciendo se han trasladado al cubo de verdad. Os puedo asegurar que es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Cubit. Cubit. Sí. C-U-B de Barcelona, E de España, D de dedo. Cubet. Como en inglés, cubo y con una D detrás. Es Inside Quest, para visores Quest, gratuito. Horas que te puedes pegar aquí. No sé, la paciencia que tú tengas. Pero yo, de verdad, recomendado solo para esos fanáticos del cubo de Rubik, que llevan 30 años, 40 años chuleándose que ellos lo resuelven en 5 minutos. Que incluso han pasado esas versiones que en vez de en forma de cubo tienen forma de hexahedro, o circulares, o cilíndricas, con piezas de distintos tamaños, que se creen que lo saben todo. Pues no. Este es el Ultimate Cube. Totalmente, totalmente. ¿Te acuerdas que ya había dicho? Pues en la realidad no. A ver si me daría mucho, mucho peor. Por lo que estoy viendo es súper complicado. Imagínate el diseñador. O sea, el que lo ha programado, el que lo ha creado. Qué cabeza, tío, para... Mike Harris, por Dios, que le hagan un monumento. Ha cogido una idea sencilla y más que sobada y le ha dado completamente la vuelta, nunca mejor dicho. Esto es completamente la vuelta como un calcetín. De resolver el cubo por fuera a resolver el cubo por dentro, desde dentro, en realidad virtual. Cosas que solo puedes hacer en la realidad virtual. Actual. Y que solo las va a descubrir el videocario binario. Por supuesto. Porque yo, mira que llevamos años en la UBR y a mí estas cosas se me escapan. Las tengo fuera del radar completamente. O sea, que muchísimas... Muchísimas gracias. Te enviáramos un cubo, Gaby, ahí más pequeñito, para que te lo hagas y un día... Oye, si consigues hacer el cubo, dínoslo. Oye, que lo he conseguido. ¿Entero? Entero, entero, entero. Pero ya os he dicho, con ayuda, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo tardaste? Me da vergüenza decirlo. Hombre, aquí estamos en confianza. ¿Está en días o semanas? Uy, ¿tanto? No, hombre, en días no, porque no se puede grabar. Dos horas, cuarenta minutos. Oye, pues si alguien profesional lo ha hecho en una hora y tú lo has hecho en dos, jolín, Gaby, date por contento, súper bien. Pero con ayuda. Bueno. Pero ya solo el moverse de 27 cubos, eso aparte que tendrías que tener unos brazos... Yo a los 27 segundos me habría salido de la gafa en plan de tomar por saco. Yo no puedo con esto. Y sin subir cinetosis ni mareos, ¿eh? Vas en gradedad cero, con lo cual vas suave, suave. Qué bien. Espacio, despacio. Otro que me apunto para otro cuando llegue a casa. Me pongo a jugar y además se lo voy a enseñar a gente que conozco y a ver si cala. Porque estas cosas, yo que sé, a lo mejor alguien que le gusta mucho el cubo de Rubik y gracias a esta aplicación dice, ah, venga, pues me lo voy a comprar porque me mola. Y luego ya pues sigue con todo. O sea, que este tipo de aplicaciones sirve para eso, extenderlo más, más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gaby, Bibliotecario Binario, por sacar otra aplicación del fondo de ese mar de millones de aplicaciones que hay por ahí que nunca sabemos cuáles son. Así que, qué estupendo. Nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego.